Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio, las emisoras Democracia M y Exa FM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión, no puede haber diálogo sin libertad de expresión, ella es el alma de un pueblo. Sin admiranarse, sin admiranarse. Este color amazónico, desde siempre y hasta siempre, ¡viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días, un placer acompañarlos. Estamos iniciando ahora mismo la revista de opinión Democracia. En breve nos acompañará Francisco Rocha, y estamos acompañados ahora mismo del economista César Robalino, para analizar este tema primero de los planteamientos hechos por el Consejo Consultivo Tributario y Productivo. 139 propuestas que en principio era lo planteado, de las cuales habrían sido acogidas también en un amplísimo porcentaje por el gobierno nacional, o al menos esa es la idea que se tiene de los consensos a los que habrían arribado. Economista, arranquemos por ahí porque se generó mucha expectativa en el inicio de esta semana. Se conocía que el presidente de la República habría anunciado ya la posibilidad de lo que conocíamos antes como un paquete económico, dado a conocer esta víspera, se ha trasladado para el día de hoy, y la expectativa se mantiene, posiblemente incluyendo muchos de estos acuerdos que ya se habría sostenido en estos consensos con el sector productivo. Bienvenido. Gracias, muy amable, muy buenos días. Mire, los mercados, los agentes económicos, no importa si son empresarios, si son los hogares, sencillamente pues están esperando el plan económico. Entiendo que el señor presidente hará pues alguna exposición de tipo muy general, y habrá que leer exactamente el contenido del plan. Pero lo que yo me temo es que el contenido del plan va a ser muy débil, muy generalista. ¿Por qué? Porque hay un problema político de por medio, que es la consulta, y no puede el gobierno anunciar medidas de ajuste, pongámoslo así, porque no se puede correr riesgos en la consulta y con el voto de los ciudadanos ecuatorianos. Ahora, los empresarios privados pues naturalmente han dado a conocer una serie de sugerencias que se vienen insistiendo, no recién hoy, sino hace mucho tiempo atrás, en el gobierno anterior, por ejemplo, para darle un caso al impuesto a la salida de divisas. Yo creo que los empresarios privados y una serie de economistas en el pasado, entre las cuales yo me encuentro, indicamos al gobierno, al señor Correa, que era inconveniente establecer ese impuesto. No, entonces, pero bueno, pues, se lo hizo por motivos eficaces, más que por otro lado. Hay una… buenos días, gracias a Verónica por iniciar. Buenos días, Francisco, con usted. Pero una pregunta que se vuelve un poco así insistente. Cuando se habla de la salida de capitales, y es verdad, usted en estos micrófonos siempre lo planteó. Hay mucha gente que dice, pero no será de hacerlo gradual, no sería bueno de que también se registre la salida de capitales, que se tenga… no hay ningún valor en ese impuesto, por ejemplo. Bueno, mire, no se puede, creo yo, pues, eliminar el impuesto… De una sola. De una sola, no, no creo. Porque hay, también de por medio, que hay que tener cuidado con la reducción de las regalaciones tributarias. Y hay un problema fiscal enorme. El gobierno anterior dejó quebrado financieramente el gobierno. Y al gobierno actual le toca tomar decisiones para rescatar financieramente la quiebra del gobierno nacional. ¿Sí? Y el presidente… ¿No son los mismos del gobierno anterior? Bueno, yo varias veces he dicho que el presidente tiene que hacer una crisis de gabinete para separar a todos los ministros y a todos los asesores que trabajaron con el señor Correia y que son responsables de la situación macroeconómica actual. Pero, Francisco, ese impuesto a la idea de divisas, hay que eliminarla gradualmente. Ya. Son más de mil millones de dólares, creo que son mil ochenta millones, ha dicho el SRI. Y no se puede de un solo golpe. Por lo tanto, hay que hacerlo gradual. Y entiendo yo que los empresarios han sugerido o se han puesto de acuerdo en esa mesa correspondiente para la gradualidad. Pues también usted tiene, Francisco, el impuesto mínimo a la renta. Que eso, pues, es una aberración. Usted no paga impuesto a la renta sobre las pérdidas. Usted paga sobre las utilidades. Ahora, es posible, uno nunca puede decir que un momento dado, para empresarios que un momento dado pueden estar haciendo una serie de maniobras, maniobras contables o manipulaciones de la contabilidad para pagar menos. Pero para eso está el SRI, pues, ¿no? Entonces yo digo, ese impuesto mínimo hay que eliminarlo. El impuesto anticipado, usted cree que hay que eliminarlo. Y no, también se ha hablado últimamente de... Eso son como doscientos y pico millones de dólares, según el SRI. Pero ahí lo que le digo es lo siguiente, ¿no? Las finanzas públicas tienen un serio problema. El propio presidente ha reconocido, ¿no?, que la deuda debe estar en alrededor de cincuenta y ocho mil millones de dólares y hoy debe estar en más de sesenta mil millones. Pero aparte de eso, ha reconocido que el déficit fiscal es enorme. Y para este año el déficit no va a ser cuatro mil setecientos, que según la aprobación del presupuesto de este año, sino que será, en mi juicio, más de seis mil millones de dólares. O sea, hay un problema fiscal sumamente complejo. Y hay que resolver ese problema, igual que los otros problemas de desequilibrio que están en el sector externo, en el mercado laboral, etc. Igual que en el sistema monetario. Y eso implica, aunque a la gente no le guste, a una persona de izquierda no le guste, tiene que haber una política de ajuste porque no hay alternativa, pero no a este momento. Eso será después. ¿Usted también está priorizando la parte política a la economía? No es que yo la priorizo, Francisco, sino que esta es la realidad. El gobierno y el presidente no pueden correr riesgo para tomar decisiones que mañana le van a quitar votos y que la gente va a votar. No por el contenido de las preguntas, sino decir, ah, han tomado una decisión que a mí me perjudica. Vea, si usted le pregunta a la gente, ¿quiere que el impuesto a un aumento al 15%? 90% dirá, no. No. ¿Quiere que aumente usted el precio del combustible y del gas? 90% dirá, no, no, no. Pero eso es del poder cuando usted ve este tipo de desequilibrios, que es insostenible, no se puede seguir endeudando al país en la forma que lo hizo el gobierno anterior y que el gobierno actual lo sigue haciendo porque tiene que sobrevivir financieramente hasta que haya la rutada de la consulta para tomar una serie de decisiones. En los varios sectores, no es solamente el asunto fiscal. Hay el sector externo, hay las exportaciones. Yo he dicho y vuelvo a repetir que el sector exportador privado está siendo castigado por varios factores. Uno de ellos, por ejemplo, que se importa un insumo para el proceso de producción que va a la exportación, usted tiene que pagar un impuesto. Impuestos arancelarios, usted tiene impuestos de divisas, etc. Entonces, usted no puede exportar impuestos. No puede exportar impuestos. Entonces, yo lo que no entiendo es por qué el presidente en sus facultades no ha podido exenorar el impuesto a la idea de divisas a ciertos insumos que se importan y que se pagan en el exterior. Ya el señor Correa hizo, creo, en dos o tres oportunidades. Eso está en facultad del presidente. ¿Por qué no lo ha hecho? No lo sé. El arancel de aduana está en... ¿La facultad es quién de modificar los impuestos arancelarios? El presidente va a través del comité correspondiente. ¿Por qué no lo hace? Eso es lo que posiblemente uno puede decir, bueno, lo que esperábamos es ponernos de acuerdo con los empresarios, etc. ¿Verdad? Pero también... Pero eso puede sonar peligroso incluso para la misma consulta. Esperábamos ponernos de acuerdo con los empresarios. Es verdad que el presidente ha dicho... Depende cómo... Todo con ustedes, nada sin ustedes. Claro. Pero el país a veces piensa no solo los empresarios son, ¿no? No, por eso también usted tiene otros grupos sociales. Usted tiene a los trabajadores que han sugerido los sindicatos al gobierno y que el gobierno va a aceptar. Los sindicatos de trabajadores y los trabajadores dirán, pues lo que quiero es que me meten los sueldos. Bueno, oiga, y hay cosas que no se pueden hacer en la economía. No se puede. Porque en materia de sueldos y salarios, por ejemplo, la política de sueldos ha sido de tal naturaleza que ha crecido mucho más de lo que crece la productividad y la economía. Oiga, tenemos mano de obra cara y hay que resolver. Con esto no quiero decir que hay que bajar los sueldos y salarios en el país, pero tampoco estoy diciendo eso. Pero digamos, hay que encontrar una serie de formas contractuales en el mercado del trabajo, ¿para qué? Para que ayuden a crear empleo concomitantemente con otras políticas del Estado en las que necesariamente el sector privado necesita estímulos tributarios. Y hay varias fórmulas que los empresarios han indicado y otras que no han indicado, ¿sí? Que pueden ser. Saludamos también al economista Mauricio Dávalos, exministro de Estado. Mauricio, bienvenido, buenos días. Bueno, se está priorizando, y decíamos, la parte política, la económica. Y con razón el economista Robalino dice, bueno, es que la parte política, si no le da una base fuerte para que tome decisiones económicas, se vuelve más difícil todavía. Pero uno dice, como que hay que reconstruir la economía del país, como que todo está por hacerse. Y claro, todo el mundo pide rebaja de impuestos, los empresarios y este comité ha planteado 139 opciones en esas rebajar impuestos. Y uno va sumando los impuestos y dice, ¿de dónde vamos a sacar más o menos 3 mil millones de dólares que podrían ser esta eliminación de impuestos? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco. Un gusto, además. Un placer estar aquí contigo. Con mi amigo economista Robalino. Mira, yo estoy completamente de acuerdo en que las decisiones económicas no se pueden tomar y no se toman en un vacío político, sino que toda decisión económica tiene una consecuencia política. En este momento, el presidente de la República ha planteado una consulta que creo que desde el punto de vista político y del país mismo es muy importante. Creo que es importante que se gane el sí en esa consulta y evidentemente el razonamiento que acaba de manifestar mi amigo César es correcto. Si es que comienza a hacer una serie de ajustes económicos que son requeridos, pero que pueden ser impopulares, se pondría en peligro la consulta. Sin embargo, lo que sí tenemos que entender es el Ecuador adolece en este momento de una economía que verdaderamente está agónica, yo diría. Siendo empresario y al mismo tiempo teniendo la profesión de economista, uno puede darse cuenta perfectamente cómo poco a poco vamos literalmente agonizando las empresas, especialmente aquellas que tienen mayor cantidad, que generan mayor cantidad de empleo. El manejo que se ha dado a toda la parte de contratación y de manejo de sueldos y salarios ha sido un manejo en extremo demagógico. De tal manera que los salarios reales en los últimos 10 años subieron más de 50%. Eso no lo cuenta ninguna economía ni la más exitosa del mundo. 50% de crecimiento del salario real no lo cuenta nadie, salvo que quiera matarse el empleo. Y eso es lo que se ha hecho. Pero ahí le van a decir, pero igual, con ese crecimiento no cubre la canasta base. El problema es que precisamente el crecimiento depende de la inversión y no necesariamente de la inversión pública. La inversión pública ha sido hasta ahora, en estos últimos 10 años efectivamente, el motor de la economía. La inversión pública además ha generado el impulso inicial para el crecimiento del consumo de los hogares. Sin embargo, eso hemos visto ya, que es algo absolutamente efímero. Y que además ya no va. Y lo único sostenible es la inversión privada, una inversión privada que se vea motivada por las circunstancias de una economía. Esas circunstancias no han existido, no existen en la economía ecuatoriana, y por eso la inversión, el ritmo de crecimiento de la inversión, ha sido ridículamente bajo. Y va a continuar siendo por qué. Vemos 139 propuestas que ha hecho este Consejo Consultivo al Presidente para que los incluya en su agenda económica. De esas 139, en esas 139, creo que yo lo que diría, hay muchas ideas buenas, pero en general son paños tibios frente a todo lo que necesita la economía en este momento. ¿Es preferible tratar lo macroeconómico antes que estas puntualizaciones que parece que resuelven temas de grupos muy individuales? Sí, pero las puntualizaciones son necesarias. Es que mira, desgraciadamente en estos últimos 10 años se ha deformado tanto, tanto, tanto la economía, inclusive toda la estructura jurídica. Yo soy muy enfático aquí en esta radio, he repetido muchas veces, uno de los mayores problemas que tenemos en el Ecuador es de origen jurídico. Esta eliminación sistemática que se ha hecho entre persona natural y persona jurídica es algo verdaderamente terrible para el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque hace más de 2.000 años a los griegos se les ocurrió que para poder tener un mejor desarrollo económico, que en ese tiempo no pensaban en desarrollo económico, pero para que la funcione mejor la economía, era mejor separar la persona natural de las cuestiones comerciales que decían en ese tiempo. Y entonces, la persona natural invertía, y eso naturalmente ha ido desarrollándose a través de los siglos, la persona natural invertía, pero invertía tomando un riesgo hasta el monto que invertía. Aquí, en estos últimos 10 años, se ha eliminado eso y hoy prácticamente se obliga a que cualquiera que invierta, aunque sea un dólar en una empresa, es responsable con todos sus bienes por los compromisos económicos y financieros de la empresa. Pero ahí viene una cosa, economista Dávalos, que algunos en cambio han invertido y sacan siempre sus bienes aparte y los que quiebran son otros. ¿O no? Bueno, la que debe quebrarse y se maneja mal es la empresa, pero no tiene por qué hacerse que que los socios que los socios quiebren con todos sus bienes por problemas de la empresa. Los administradores tienen que ir presos ahí. Donde hay una empresa en que la alta administración ha hecho estupideces y medios, ¿verdad? Y que es originado la quiebre de la empresa, todos esos deben ir presos, uno, dos, tres, cuatro, no importa. Pero los accionistas que en un momento dado usted puede ser accionista en un dólar, en un dólar, Y resulta que usted como accionista con un dólar va a la asamblea de socios, a la Junta General. No pesa nada. Exacto, no pesa nada. Pero si hicieron algo inconveniente y la empresa quiebra, resulta que usted accionista parte de perder su capital de un dólar, ¿no? Sencillamente lo hacen responsable por todo lo que posiblemente la empresa le queda debiendo al gobierno, a los trabajadores, etcétera, etcétera. Eso implica la destrucción del concepto de compañía anónima. Eso lo hizo Correa, eso fue una estupidez, pero eso lo aprobaron en la asamblea, igual que otras estupideces. O sea, que hay temas que pueden pasar, como ha dicho el economista, exclusivamente por el tema de legislación. Claro, pero eso rompe el proyecto político, que es el mismo de estos días. Yo no creo que rompa el proyecto político, yo no creo, no creo. Esos fueron errores del gobierno anterior, básicos, que hay que corregir. Ahora, este gobierno y el presidente en el plan económico tiene que estar la nueva visión que dice el presidente que tiene diferente a la visión del gobierno anterior. ¿En qué? ¿En qué es el sector privado que debe convertirse en el motor del crecimiento y la expansión de la economía? No el gobierno. El gobierno sirve para otro propósito, pero en la visión del gobierno anterior, la creación de riqueza le explicaba el Estado y por lo tanto había que depender del Estado ecuatoriano. Eso no es así. Entonces, la tarea que tiene este gobierno es gigantesca en los varios frentes, ¿sí? Pero, no se olviden que todo plan económico tiene varios objetivos macro. Y cuando digo macro, no es que hay que olvidarse de los estímulos tributarios en la invasión de uno o de otro impuesto, no digo eso, sino que el punto de vista macro, crecimiento de la economía y empleo, son las dos cosas básicas que todo plan económico tiene que tener. Y eso tiene que tener el plan que tiene que presentar por escrito, pues, el señor presidente, ¿verdad? Porque vea lo que pasa con el empleo, pues. ¿Y qué es lo que pasa con el empleo? El desempleo abierto y todo está en 4, 5, 4, pero ahí no está el problema. El problema está en el empleo informal y en el subempleo. O este empleo no... Lo que se llama ahora el empleo adecuado, creo que está en 40%, y el 60% todo el resto. Y eso implica un problema serio porque se convierte en un problema social y político. Entonces, el plan tiene que tener objetivos claros. ¿Cuánto se debe crecer? ¿Sí? ¿Y qué hacemos para hacer crecer? Mauricio decía inversión privada, por supuesto. Y hay que estimular la inversión privada. Y eso solamente no se hace a través de tributos, sino también a través de seguridad jurídica y a través de ciertos cambios como este de aquí en la ley. Eso es una tarea gigantesca. Y eso el partido del presidente tendrá, ¿qué cosa? Que adaptarse a las nuevas circunstancias. Y por eso es necesario el triunfo, no del presidente y del gobierno, sino de los ecuatorianos en la consulta. Eso le dará una fuerza y solidez política al presidente para decirle a su partido. Aunque las preguntas no tengan nada que ver con el plan económico. Así es, porque estoy aquí, vean, le digo, esta es una consulta, déjeme ponerlo en el siguiente lado, contra Correa. La consulta es contra Correa y la consulta es contra las rigideces de la visión del gobierno anterior en que muchos de esos funcionarios todavía están rodeando al presidente actual, ¿sí? Entonces, la gente va a votar así y va a votar así más que por el contenido específico, ¿sí? Porque quiere una nueva cosa, quiere el modelo anterior, político, y económico se agotó porque dependía de qué para el financiamiento del desarrollo anterior. De los recursos petroleros. Precios petroleros de 100, 120, 140 que querían, estimaban que iba a ser y luego deuda pública externa, endeudamiento masivo y luego crecimiento de los precios del petróleo. Felices todo el mundo de gastar, de gastar y desperdiciar el dinero en esta forma. Pero algunos grupos económicos se consolidaron. No digo que no, no digo que no, pero con esa visión de 10 y 11 años en que los empresarios tenían que someterse al poder público, bueno, sencillamente, sí, con esa expansión del gasto público en esa forma, se creó demanda agregada, etcétera, etcétera. se creó empleo público en una cantidad de gente enorme, hay demasiados empleos públicos del país, ¿verdad? Y eso implica consumo, y eso consume ventas, producción, para los empresarios privados, no digo que no, pero eso es una distorsión en el largo plazo del crecimiento y de la expansión de la economía, pues. que no funciona en general. Entonces, hay que ir a hacer una nueva visión y el plan tiene que contener eso, pero en una primera etapa el plan tiene que tener la etapa de transición que es el ajuste, el ajuste tiene que darse y tiene que llegarse a un acuerdo con el FMI, ¿para qué? Para aglutinar un monto de financiamiento para el desarrollo futuro, y además porque el fondo va a permitirle a usted llegar a acuerdos con quién, con China continental, con Tailandia, decirle, oiga amigo, yo no puedo seguir comprometiendo petróleo en esa forma, pues no. El fondo no solamente es importante por el financiamiento, sino porque va a ayudar por el marco en el que puede funcionar. Exacto, va a ayudar a qué, a reprogramar, a rediseñar la deuda pública externa. Eso es importante, pero el gobierno tiene que tener presente que hay que entrar a ese mecanismo de financiamiento. FMI, por más que una serie de izquierdistas que no entienden los problemas, digan, oh, qué barbaridad, nos van a imponer, qué condiciones. Usted, si prepara el gobierno un plan económico sólido en la que usted está convencido con el gobierno de lo que hay que hacer, el FMI le dice, ok, estoy de acuerdo contigo, me parece bien lo que vas a hacer, así que ahí va el financiamiento. Economista Dávalo, lo que dice el economista Rovalino, un acuerdo con el fondo siempre fue una especie de venderse, ¿no? responder al imperio, pero lo que están demostrándose es que sin acuerdos con los multilaterales que se denominan, tampoco es posible una economía, pero vendrán los ajustes y claro, cuando nos anuncie el economista Rovalino, vean, los ajustes tienen que venir, pero ahí salta, ¿hacia quién tienen que ir los ajustes? ¿Los más pobres van a terminar pagando esto? ¿O los beneficiarios de los empresarios que se quedaron callados en estos 10 años? Francisco, hay que comprender una cosa, primero, el Fondo Monetario Internacional verdaderamente ha tenido una historia cambiando, hubo una época en la cual verdaderamente cada programa del Fondo Monetario aplicado a cualquier país era hasta peligroso, porque tenían una concepción tan, tan extraordinariamente neoliberal en definitiva, que tenían casi como una receta uniforme para todo, pase lo que pase en la economía, en lo que hicieron, por ejemplo, en el sudeste de Asia en el año 97, que hasta este momento no se olvida la gente en el sudeste de Asia, realmente les destruyó las economías, sin embargo, ¿qué es lo que se puede hacer? lo que acaba de decir César, mira, si nosotros somos suficientemente inteligentes y objetivos, pues nosotros debemos ser los que somos capaces de preparar un programa, pero un programa que sea adecuado como para sacarnos de este hueco tenebroso en el que nos hemos metido. Y desde ese punto de vista no es un asunto de decir es que fulanito va a pagar o sultanito va a pagar. Hay cosas que simplemente pague quien pague, por ejemplo, los subsidios a los combustibles, que yo vengo diciendo desde hace años en esta radio, desde hace años de propuestas. ¿A quién beneficia fundamentalmente el subsidio a los combustibles? Los demagogos dicen que al pueblo es al que le beneficia, pero cuando uno se pone a hacer los cálculos, nos beneficia a los que tenemos vehículos más grandes y que nos desplazamos más. Y el transporte de carga y el transporte público. Naturalmente que se va a ver afectado, pero todo eso hay cómo manejarse, hay cómo manejar, pero acaso el transporte público y el transporte de carga usan gasolina extra o gasolina super. Claro que no, claro que no. Entonces, ¿por qué tiene que mantenerse? La super debería ser la primera, entonces. Pero la super se consume muy poco, muy poco. La extra es la que más se consume. Pero cada vez que yo veo en la en en el consumo mío, por ejemplo, de gasolina, yo digo, ¿y por qué tengo que yo recibir este subsidio? ¿Por qué? No tengo por qué recibir. Ese es un ejemplo, ese es un ejemplo, pero hay montones de ejemplos. Usted dice que la demagogia en esto no ha permitido cambiar. ¿Alguna vez le planteó esto a Correa? Naturalmente que sí. y yo le planteé todo un esquema para el cambio con con chips que podrían instalarse en los en los carros y con un mínimo de 30 dólares mensuales de 30 galones mensuales que pudiera que pudieran estar subsidiados y todo el resto iría a precio internacional. Ese planteamiento yo le hice íntegro pero íntegro todo un plan íntegro todo un plan ¿Eso no le podría hacer llegar ahora nuevamente al presidente Moreno? La verdad es que no tengo contacto pero con muchísimo gusto lo haría con muchísimo gusto lo haría pero naturalmente una cosa que decía lo del gas y es verdad hubo un momento en el país que cuando se hablaba de las cocinas de inducción y el cambio de la matriz productiva y todo eso y querían obligarles a cocinar con las cocinas de inducción la gente decidió y había una encuesta yo recuerdo que el 75% de la gente decía que le suban al gas pero que no querían cambiar porque además el costo de la energía eléctrica era mucho más cara que duplicar el valor del gas y algunos llegaron y decía la encuesta que estarían dispuestos a pagar hasta 10 dólares por tanque de gas se pueden retomar esas cosas no agreden a la sociedad Mauricio nos ha dicho así yo planteé fíjese yo digo usted ha tomado dos puntos primero la distribución de la justicia en un costo y aquí no se sale sino un costo una primera etapa la transitoria que hoy llamo se sale pagando un costo no se puede decir que no hay costos de salir de esta crisis sería un absurdo usted ha mencionado la distribución quién lo va a pagar entonces hay hay que tener un equilibrio no se puede un ajuste decir solamente los de abajo van a pagar esto no porque eso sencillamente le cuesta votos a cualquiera y desde el punto de vista de la equidad también hay un problema entonces hay que ver cómo se hace un equilibrio en esta primera etapa de transición que es el ajuste Mauricio ha dicho el precio de los combustibles y el gas yo estoy de acuerdo en eso estoy de acuerdo naturalmente que eso implica subir las tarifas de transporte urbano rural sí 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 pero eso es parte del costo entonces pero eso tiene que ir combinado con una reforma tributaria integral en que está incorporado lo que algunos empresarios han dicho impuesto a divisas por ejemplo impuesto a renta mínimo pero también el impuesto a la renta de las personas naturales tiene que ser un poco más progresivo en mi juicio personal de acuerdo eso es parte del elemento de uno dice bueno distribuye un poco mejor el ajuste ¿sí? el costo entonces pero también las tablas deberían modificarse la tabla exacta porque hay tabla una columna que es proporcional y otra que es sencillamente progresiva bueno hay que aumentar la progresividad pero también en ese impuesto le digo hay que eliminar una serie de exoneraciones los gringos le llaman loophole es decir hay algunos artículos de la ley tributaria que personas naturales o empresarios utilizan para pagar menos impuestos entonces hay que eliminar eso hay que eliminar eso o sea la reforma tributaria tiene que encargarse de eso y tiene que dar siendo mayor eficiencia con la simplificación del sistema más recursos al estado ¿sí? pero nada raro sería que cuando usted diga ¿cómo resuelvo el problema fiscal? ¿cómo lo resuelvo? ¿verdad? el presidente tiene un programa de vivienda planto de una vida eso cuesta plata ¿de dónde va a sacar el señor presidente y su gobierno el financiamiento para la vivienda que 60 por 170 serán gratis necesita financiamiento no me van a decir bueno voy a prestar pues plata afuera para dar subsidios de esa forma no tiene sentido entonces se necesita recursos y la reforma tributaria con este ajuste que mencionó Mauricio sencillamente le van a dar los recursos suficientes pero a su vez hay que asignar más recursos a los sectores sociales en la medida usted le mete más recursos a la educación en esta etapa tecnológica que destruye empleo y crea empleo más preparado hay que preparar a la gente a la mano de obra a esta nueva etapa ¿sí? y eso implica recursos pero por ese lado también usted puede sencillamente ir bien configurando una mejor distribución del costo aparte de lo que es asignación de recursos al sector salud no hay que olvidarse los sectores sociales en una política de crecimiento de expansión económica y de distribución de los costos ¿sí? pero ese es un tema que muchas veces los políticos no lo quieren abordar porque dicen me cuesta votos al futuro me cuesta votos pero el presidente actual cumple su periodo y dice yo no quiero más no quiero reelección yo entonces él tiene que jugarse el capital político que tiene y que va a tener con la consulta para ir así y decirle al país han dejado quebrado el ecuador y yo tengo que rescatar de la quiebra el ecuador y la gente va a entender eso francisco la gente si va a entender los obreros van a entender las amas de casa van a entender ¿sí? economista dávalos claro que uno reflexionando así dice si van a entender lo que pasa es que ustedes también han mencionado el 60% de la gente que no tiene este famoso empleo pleno o sea no tiene empleo sino que vive con lo que se puede ese es el mayor problema ¿cómo entienden ellos? mira ese es el mayor problema y ese es el problema que hay que solucionar fundamentalmente ¿y cómo se soluciona? a través de inversión sin inversión sin crecimiento de la inversión privada nacional y extranjera nacional y extranjera ese problema no se va a resolver entonces perdón la inversión internacional ¿cuándo ha venido al Ecuador? ¿alguna vez hemos sido sujetos? siempre ha habido especialmente en ciertos sectores pero el Ecuador no ha sido un gran receptor de inversión un país extremadamente atractivo ¿por qué? pero es que siempre hay que preguntarse ¿por qué? miren Suiza es bastante más chiquito que el Ecuador pero ¿cuánta inversión internacional tiene? gigantesca no es el tamaño físico del país que cuenta también porque tenemos un mercado chiquito pero aparte de eso es que lo hemos hecho más pequeño ¿por qué? porque en lugar de incrementar el mercado a través de la realización de tratados de comercio internacionales como los que se estaban haciendo al principio del gobierno de Correa que yo los estaba sacando adelante ocho tratados quedaron negociándose en el 30 de noviembre que yo del 2007 que yo me retiré del gobierno ocho tratados con los principales socios comerciales todo se botó al tacho de la basura ¿cuál fue el resultado? reducir el mercado para cualquier inversión estrictamente al pedacito que es el Ecuador y un poquito y un poquito a los vecinos en lo que se deja exportar sin trabas entonces mira yo creo que si es que entendemos bien el país porque yo creo que lamentablemente el presidente Correa se recorrió el país de un lado para otro no dejó un puesto sin recorrer pero no conoció el país fruto de eso fue por ejemplo el 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 programa de las famosas cocinas de inducción porque es no conocer el país es que acaso un campesino iba a tener conexión para 220 y tener una una cocina de inducción no no tenían las ollas para eso y además tenían que cambiar la hoja de barro claro inclusive además es culturalmente además bueno ese campesino iba a ser obligado a volver al carbón y a la leña así de ignorante era esa esa propuesta lo mismo lo mismo naturalmente pero es que así ha costado una serie de cosas y a Chay también es producto de la ignorancia no tenían idea de lo que es la investigación no tenían idea y abrieron un centro de estudios en donde lo que primero pusieron es un curso de nivelación para bachilleros y eso querían hacer y convertirle en el centro más grande de investigación es no conocer ni el país ni conocer lo que es la investigación así puedo enumerar una gran cantidad de cosas no conocieron el país y mira al no conocer el país digo es que no conocieron por ejemplo la enorme incidencia que tiene en la gente el desempleo y el subempleo 60% de gente que no tiene empleo fijo y bien remunerado y sobre todo los jóvenes que no tienen opciones exactamente entonces que es lo que pasa cuando tú quieres vender un producto tú no entras y subes el precio de ese producto y haces todo lo posible para que sea lo más difícil comprar ese producto no facilitas la compra tratas de bajar el precio hasta donde puedes y de esa manera vendes el producto lo mismo es con el trabajo si es que tú complicas hasta más no poder la contratación laboral y además subes como se subió los salarios básicos completamente fuera de coordinación con la inflación muy por encima de la inflación muy por encima del crecimiento de productividad si es que lo hubo mira lo que vas a tener es una falta de demanda por el trabajo entonces tienes finalmente lo que hoy sufrimos que es un desempleo que es lo que más sufre la gente al no tener empleo en las encuestas cuál es la respuesta en este momento antes antes era que la inseguridad que esto que lo hoy no hoy el mayor la mayor preocupación de la gente es la falta de empleo y eso quiere decir falta de inversión si no creamos las condiciones que significa un giro de 180 grados no paños tibios no paños tibios no bajar un poquito los 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 impuestos que le afectan los índices los índices del 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 anticipo del impuesto a la renta no ese es un impuesto antitécnico desde el punto de vista económico y antitécnico desde el punto de vista jurídico tiene que eliminarse tiene que eliminarse lo mismo el de la salida de capitales tiene que eliminarse no puede andarse con pero hay que regularizar un poco son mil millones de dólares economistas roban lino no importa no importa esas son las señales que se necesitan de acuerdo pero ahí no hay que olvidar ni los empresarios deben olvidar que si no se resuelve el problema fiscal se maneja gradualmente va a haber más problemas pero bueno hay otros factores que no me voy a mencionar y que en el plan económico debe estar el sistema monetario por ejemplo petróleo por ejemplo y mercado laboral en el mercado laboral el gobierno otra vez el ministro está buscando fórmulas nuevos tipos de contratos que permitan digámoslo así flexibilizar el mercado laboral pero aparte de eso yo digo y he sugerido varias veces hay que congelar sueldos islarios en todo el país hay que congelar además cuando tenemos un aumento no, no aumento de precios pues no la última información del instituto por eso entonces hay que congelar sueldo y salario o sea en la nueva en la nueva política de salario congelamiento por cuatro años se necesita ¿por qué? porque la productividad hay que ayudar a los empresarios privados a competir al mercado internacional yo no estoy sugiriendo reducción de sueldo de salario como en Grecia o España congelamiento pero suban los combustibles y los más pobres por eso le digo ahí viene la política social para compensar y distribuir mejor el costo tiene la política social pero aparte de eso aparte de eso viene lo siguiente el ajuste puede ser mejor ingerido por la sociedad si uno va a hacer un aumento de la producción petrolera el ministro ha dicho en nombre del gobierno que nos vamos a 700 mil barriles diarios pues se bien entonces en OPEP hay que decirle veanme amigo usted tiene que ser a excepción conmigo Ecuador por tales y tales razones y si OPEP dice que no me salgo del OPEP si pues entonces si yo aumento que es posible porque si tenemos reservas suficientes para producir mucho más eso le permitirá al gobierno un poco más de recursos para que el ajuste a su vez sea menos costoso si ese es el otro y luego el sistema monetario este gobierno está incurriendo en el mismo error del gobierno anterior cuando usted ve el balance del Banco Central y Mauricio estuvo en el Banco Central hace muchos años hace muchos años usted ve pero cuando era Banco Central ah bueno si si pero bueno Banco Central la reserva líquida internacional en cuanto está hace una semana que vi la cifra usted ve cuáles son los pasivos exigibles del Banco Central hay un descalzo de más de 7 mil millones de dólares más de 7 mil millones y cuando usted ve la reserva bancaria y esa reserva bancaria es plata nuestra pues no es de los bancos no es de los bancos privados es tuya 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 mía pero estén bonos del Estado espérate espérate no no espérate entonces como monetizan eso si necesitamos entonces el punto es que ya el gobierno se ha cometido el error para tomar una parte de eso igual que Correa ahora eso yo no lo justifico entonces en el plan económico también tiene que estar una parte de cómo reponer hay que hacerlo gradual y para eso usted necesita recursos fiscales el gobierno necesita derrotar al déficit fiscal en 4 años no en un año ese sería un ajuste demasiado en 4 años igual que el gasto del sector público algunas personas en el sector privado dicen el gasto público debe volver a ser 20-21% del PIB no eso no es realista no se puede hay cambios que ya no se puede ir para atrás yo he sugerido y ahora aprovecho para decir una meta será el 30% no más de eso y en función de eso las cuentas fiscales tienen que irse reduciendo como el déficit fiscal ¿si? en 4 años 0 déficit fiscal pero en el sistema monetario no es suficiente decir voy a fortalecer la dolarización sino que las acciones de política económica es la que fortalecen el sistema y el campo de las exportaciones Mauricio decía hay que abrir mercados por supuesto que si hay que abrir mercados y hay que ayudar al empresario privado a abrir mercados se necesitan los tratados de libre comercio o como se quiera llamar con una serie de países Estados Unidos por ejemplo alguien me dirá bueno es que ahora el nuevo gobierno no le gusta pero si está alineado el nuevo presidente con tratados militarales de comercio por una serie de razones usted tiene China ve a China exporta en forma creciente haciendo uso de todos los recursos que tiene y también porque mano de obra cara digamos barata en China y todos los países vecinos ya han hecho tratados exacto Perú Chile etcétera yo quisiera recordarles esto para terminar esta charla pero el presidente Moreno hace un reconocimiento de estas dificultades que ustedes nos han comentado esta mañana el presidente no solamente tiene que reconocer como él ha dicho no me han dejado la mesa servida y además dijo lo siguiente él cree que el gobierno anterior hizo todo lo que hizo para que él fracase eso aseguraba el presidente y eso es verdad ustedes entenderán que desde que nos dejaron la mesa servida necesitamos recursos no se rían cuando digo la mesa servida ya parece broma hoy la mesa servida de deuda pues si de manera irresponsable casi 10 mil millones de dólares al año o sea lo que cuesta la educación la salud y seguridad los tres principales rubros en los cuales invierte el estado los tres salud seguridad y educación los tres sumados dan esa cifra para que vean la mesa servida que nos dejaron y con un estadounidense mi querido francisco mira mucha gente se llena la boca al hablar de política social y al hablar de política social piensan en dádivas a la gente no yo creo que la mejor política social es la generación de empleo nada es igual a generar empleo que primero le da un modo de vida a las familias y en segundo lugar le da dignidad eso no tiene parangón con nada todo lo que se haga para estimular la inversión para que el inversionista se convenza de que aquí tiene garantías tiene un una unas condiciones que que son distintas a las que han prevalecido y que por lo tanto ya vale la pena invertir porque los que ya invertimos y estamos hasta el cuello y con la inversión ya estamos aquí cocinados pero las nuevas inversiones las nuevas inversiones no van a venir con paños tibios tiene que haber un giro de 180 grados si es que no se lo hace así no va a crecer la inversión usted espera que lo que pueda anunciar ahora el presidente Moreno tenga estas condiciones no yo estoy seguro de que van a ser paños tibios en la buena dirección pero paños tibios economista eso sería lamentable pero yo también creo que va a haber una debilidad en el plan entonces ahí habrá que los empresarios privados y los economistas del sector privado decirle sugerimos estos cambios al plan económico porque usted va a durar todavía cuatro años tres años y medio etcétera pero fíjate cuando yo hablo de política social y ahí estoy en desacuerdo con Mauricio mira un programa de agua potable cantarillado en la que cuando tú ves los índices eso sí eso es política social pues para mí entonces claro hay que brindar esa serie de servicios especialmente ¿dónde? en las áreas rurales en la gente pobre no concentrarlo en los barrios en las grandes ciudades en que vive la gente volver a la gente al campo también echar una mano evidentemente entonces yo digo el campo está en nuestro futuro los populistas de izquierda y derecha utilizan la política social con otro propósito lo politizan pero yo no estoy en ese terreno sino que yo digo para distribuir el costo hay que tener presente eso ¿cómo se financia el plan del presidente de la república? el plan todo ¿cómo? si no tiene recursos ¿cómo lo va a financiar? pero hay alguna gente que dice no haga una vereda más la gente va a perder confianza en el presidente y en su credibilidad ¿por qué? porque ¿dónde está por presidente? usted ha prometido esto entonces se necesita financiamiento y para eso se necesita entrar a la otra parte pero la recuperación de lo que los economistas llamamos los desequilibrios en los varios sectores son necesarios en balanza de pagos ¿cómo hace usted el problema? ya se comienza a notar un crecimiento de las importaciones privadas que crecen más rápidamente que las exportaciones privadas por varias razones entonces usted tiene ahí necesidad de hacer algo pero algunos dicen la salvaguardia son tampoco volver a la salvaguardia no, no digo eso hay otras fórmulas de hacerlo ¿verdad? de corto, mediano y largo plazo una de esas es política crediticia política crediticia que ahí la OMC no va a decir nada y los bancos tienen que cooperar por supuesto aquí con el costo ese del dinero bueno a eso voy fíjese yo he dicho y he conversado con un otro banquero amigo que le sugerió lo siguiente dinero electrónico el presidente dice se va al sector privado eso felicitaciones presidente Moreno me parece buena decisión ya pero banqueros por el primer año por lo menos no cobre un centavo de tarifa ni de comisión y díganle al público vamos a intervenir sin cobrar alguien me dirá oiga pero los costos los costos César Romalino cuando usted era presidente de los bancos de los bancos usted decía los costos sí pues yo entonces voy a la contraargumentación que es nacionalidad sí vea cuando el banco de Guayaquil creó un nuevo producto el banco del barrio y a propósito el presidente anuncia el médico del barrio el banco del barrio acaso el banco de Guayaquil dijo voy a ganar en primera etapa con este producto plata no voy a ganar voy a perder y por supuesto perdieron plata pero vino la segunda etapa y entonces hubo utilidad bueno eso es lo que yo estoy pensando en términos de dinero electrónico va a ser un éxito hermano el sector privado no cobren comisión ni tarifa cero 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 economista con usted terminamos y yo si quisiera que tope el tema del dinero electrónico gente como como yo estuvimos dispuestos a pelear a que no el banco central no tenga la posibilidad de tener una moneda adicional porque querían es que son es que son es que son dos cosas distintas querían utilizar ese medio pero ahora tampoco en manos de la banca privada para que nos cobren más de lo que nos cobra es que verá verá Francisco es que son dos cosas completamente distintas en manos del banco central había el peligro de que se emita por parte del banco central moneda electrónica que vaya sustituyendo al dólar y eso era algo que el presidente Correa el expresidente Correa inclusive escribió un paper en ese sentido de tal manera que estaba planificado para hacer eso lo que se quiere hacer a través de la banca privada es otra cosa es que tú depositas tu dólar y puedes usarlo en la forma a través de forma electrónica ese dólar que depositas y el banco te cobrará una pequeña tarifa de comisión pero para terminar mi querido Francisco mira hemos dicho que se necesita aquí en el Ecuador dar un giro para que el Ecuador salga adelante coincidimos César y yo por ejemplo en que el impuesto a la renta que es la renta es el resultado ya de la de la acción en un periodo en un periodo de una empresa o de una persona el impuesto a la renta podría tener una subida en cuanto a la tabla del impuesto y aumentar inclusive la progresividad sin embargo otra cosa completamente es la torpeza que es el cobrar un impuesto como el anticipo del impuesto a la renta a una renta que no existe eso tiene que eliminarse entonces no es cuestión de que estamos diciendo yo al menos no digo elimínese el anticipo del impuesto a la renta elimínese las salvaguardias elimínese el impuesto a la salida de capitales y no se haga nada por este otro lado no yo si sugiero por ejemplo en el caso del impuesto a la renta que debería debería modificarse hacia arriba pero porque es un es una cosa conceptualmente completamente distinto hay solamente para terminar completamente no hemos tocado el otro problema que también esté en la economía que es el seguro social eso es una barbaridad viene de inmediato yo digo hay que pagarle lo del seguro de salud al seguro social no hay plata páguelo en bonos del estado hay que restaurar el 40% y eso es hay que cambiar la ley y luego con toda seguridad en el sistema de pensiones que hay que pensar en los próximos 40 50 años no hay que pensar pues en el día de mañana pues como ha hecho el señor presidente del seguro pues no entonces posiblemente haya que subir las contribuciones a los empresarios y a los trabajadores ¿por qué? porque hay que asegurar la estabilidad la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en los 40 50 años hay un déficit actuarial enorme ese es el otro problema que hay que resolver y el gobierno tiene que resolverlo también el gobierno del presidente actual y sobre todo si es que por ejemplo querían actuar en forma demagógica extendiendo a los hijos de los asegurados sin financiamiento sin financiamiento esa es obligación del estado no del seguro el seguro tiene sus obligaciones pero le sirvió para crecer popularmente naturalmente pero esa es la desgracia del populismo yo quiero agradecer al economista gracias muy amable al economista César Robalino enseguida volvemos con el tema de la seguridad social y comprometidos a seguir con algunos otros temas enseguida volvemos en la aplicación Ex-Ecuador usted puede mirar nuestros programas en vivo o verlos cuando tenga tiempo descargue gratis